Tenemos debut esta noche en Mentiras Verdaderas. Es la primera vez que vamos a contar con él acá y le queremos dar un fuerte aplauso. La más cordial bienvenida mezcla la magia y el humor. Él es el señor Eduardo Calove. ¡Vamos, Calove! ¡Buenos amigos! Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! Vengo de un evento en Fundación La Rosa y había más ánimo que acá. Mi abuela está ahí con una trombosa y aplaudía, en serio. No pueden quedar en menos de ustedes, gente exitosa, que les va bien. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Sin cestura! ¡Sin cestura! Por ahí sí, antes estaba más fome que orgía de uno. Ahora sí, dan ganas de partir. Estoy muy contento de estar otra vez en televisión porque sirve mucho estar en televisión. Esto es gracias a la televisión, mis videos en YouTube ya tienen más visitas que el punto G de Kenita Larraín. Y eso ya es bastante bueno para mí. Sí, eso ya es bastante bueno para mí. Nisanta Isabel me conoce, así que me presento. Mi nombre es Edo Caróez, soy comediante y mago. Bueno, llevo bastante tiempo en esto de la magia y el humor. Y el humor es difícil vivir de la magia y el humor en este país. Yo afortunadamente he logrado vivir de la magia y el humor estos últimos cinco años. Mi mujer y mi hija no lo lograron, murieron de hambre en 2007. No es para la risa eso, es una tragedia. No, no murieron de hambre, murieron de sed, pero bueno, da lo mismo. No, como siempre mi mujer me acompaña y siempre está en todas mis actuaciones. Mi mujer, mi amante, mi compañera. Las tres vinieron a verme el día de hoy, muchas gracias. O sea, es una dulzura. Mi mujer, una diabetes que la está matando de a poco. Sí, no, en serio. A propósito de eso, alguien que debe estar muy feliz de verme en televisión es mi abuela diabética, que debe estar saltando en una pata. La amputaron la otra. Saludos para ti, abuela. Bueno. Bueno, les voy a confesar algo, estos lentes son de adorno. No veo un carajo con estos lentes, pero era para que la gente me pudiera reconocer en la calle, así como un sello distintivo. No veo nada, es un accesorio nada más. Mucha gente usa accesorios, corbatas, pulseras, qué sé yo. Ayer vi, por ejemplo, una mujer que tenía un piercing en su clítoris. No me impresionó para nada, no me impresionó. Igual le dije, mamá, ya no estás para esas cosas. Me preocupa. Sí. No me preocupa, mi papá que usa frenillos, eso es lo complejo. Pero bueno, estaba mi mujer acá presente, estuvimos peleados un tiempo, estuvimos muy peleados, ya nos reconciliamos. Ayer, en un gesto romántico, le invité a ver el atardecer. Yo sé que a ella le encanta ver la puesta. Sí, la puesta de sol, digamos. Tuvimos momentos bastante malos, de hecho, anoche me hizo un delfín enojado. Terrible, ¿el delfín enojado lo conocen? No, no, es cuando se lo están exponiendo a tu novia y te equivocas de orificio, te dice... ¡Ah, ah, ah, ah! Eso es el delfín enojado. ¡Sí, el delfín! ¡Sí, el delfín! ¡Sí, el delfín! Buena, buena, el delfín enojado. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno. Bueno, estuvimos muy peleados, estuvimos muy peleados con mi mujer. De hecho, estuvimos bastante, estuvimos... Estuvimos muy peleados con mi mujer, estuvimos muy distanciados. Ese distanciamiento estuvo, en mi soledad, estuvo auspiciado por UGIS.com. ¡Qué manera de ver porno! Vi mucho porno, gracias a eso, me encerré en mi pieza a ver porno. Todo el tiempo veía porno, porno, porno. Era un caso de mi pieza, porque se perdía una aguja, no se podía encontrar, era un verdadero pajar. No, será demasiado porno. Incluso, incluso, vi también, tuve la oportunidad de ver películas porno en 3D. Maravilloso. ¿No lo han visto de películas porno en 3D? Se siente todo muy real, te sientes como cliente de la Polar, como si te metieran el pico en el ojo. Bueno, y antes de seguir con la siguiente rutina, voy a ponerme, porque quiero aprovechar la televisión en vivo, para enviarle un saludo a mi mujer, que estamos parte de un poquito emotiva, me voy a salir del libreto, pero ayer me... Oye, la mañana me regaló esto. Muchas gracias. Siete años de casado y la buena todavía no sabe cuánto calzo, bueno. Bueno, vi... Bueno, esta semana fue muy complicada para todos. Como tema país tenemos el tema de la Haya, bueno, todos saben que es un tema complejo, pero yo quiero mandar un mensaje y creo que, en el fondo, tanto peruanos como estilenos, lo único que queremos es la paz, así que prepárense, bolidenos culiados, que vamos por la paz. Bueno, después de ver... Después de ver tanto porno, me enteré de varias cosas que han ocurrido en el mundo, como por ejemplo que se abrió la primera carrera universitaria de actriz porno en Estados Unidos. Increíble, bueno, al principio fue como un rumor, muchas no se lo tragaban. Después se llevó a cabo, se llevó a cabo igual. Fue muy complicado, sí, llevar a cabo esta carrera porque los profesores iban al tiro. Costó conformar el cuerpo docente, pero bueno, se logró. Es curioso porque ellas tienen una malla curricular bastante amplia, de hecho el primer ramo es introducción a la introducción. Después viene distribución del ingreso, eso ya en temas grupales como el Gang Bang, ¿no? Bueno, tuve la posibilidad de saber mucho más de esta carrera universitaria, ya cuando terminan la carrera dan su examen de grado. Así que bueno, después de ver tanta pornografía, se me ocurrió hacer una magia con este tema del porno y bueno, para eso sí voy a necesitar a alguien que me ayude. Acá adelante, algún voluntario, completamente al azar, Don Carter. ¿Puede ser lo que más? Me voy a agarrar pa'l huevo. No, no, no. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, yo lo voy a mostrar acá. Ese es mentira. Oye, ¿es el peor larga que te di? No, no, no. No, no, no. Tengo acá un póster de mi estrés favorita. Se lo voy a mostrar, creo que la vida. Me dice qué le parece, ¿eh? Estupendo. Está buenísimo, ¿no? ¿La quieren ver también o no? Sí. Se parece a la conchita. Se la presento. Es Gina Gerson. Bueno, probablemente de cara no es muy conocida porque solo sus escenas son del cuello hacia abajo. Bueno, es una actriz porno bastante famosa de los años 90. Hizo muchas películas, cientos de películas. Yo solo la he visto en cuatro. No la he visto en más películas. Sí. Incluso postuló como actriz, mejor actriz, postuló al Globo de Oro. No lo ganó, solo se llevó una lluvia dorada. Está ahí viernes día. Sí, estoy bastante al día. Bueno, y en la última entrevista le preguntaron... ¿La puedes tocar y todo? No, sí, es verdad. Sí, la puedes tocar. Es completamente real, ¿sí? No hay más. Y en la última entrevista le preguntaron si es que ella prefería ver sus películas en idioma original. Ella aseguró que no, que las prefería dobladas. Le voy a pedir, don Carter, por favor, que doble así tal cual está, que siga los dobleces. Muy bien. Y lo que yo le voy a pedir, no es muy decoroso, pero lo tengo que hacer y usted lo va a tener que hacer, que es una especie de orgasmo público. ¿Ok? Así que aquí, ¿y qué se vea bien? Un orgasmo público, don Carter, a las una. ¿A esa cámara? Sí. No se ven a excitar, por favor, porque ahí va a quedar la caga. ¿A la otra cámara? Ah, está aquí. ¿El tiritón de pera? Eso, el tiritón de pera. Muy bien. Don Carter, bueno, le vamos a poner acá, eh, MB de Mentiras Verdaderas acá, sin censura. Aplausos, espontáneos. Y le voy a pedir, don Carter, que se ponga esto en el bolsillo, así, rápido, rápido, en el bolsillo. Muy bien. Lo que vamos a intentar hacer, antes me gustaría regalar, le regalo un petaceta, ¿sí? Qué mierda, ¿eh? Probablemente no tiene, un petaceta que explota en el labo, quizás no le haya la utilidad a esto, pero si a usted, si usted le da esto a su polola antes de que le haga un sexo oral, es maravilloso. Sí, no se lo había ocurrido, güey. Sí, no se lo había ocurrido, güey. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, es una, lo que vamos a hacer ahora, es una de las peores magias que han existido en la historia, es la desaparición de un pañuelo, ¿ok? Pero bueno, esto sirve para la magia. Vamos a poner acá, y esto va a desaparecer al momento de su orgasmo, ¿ok? Y lo va a mostrar para todos, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Uy! Mira, así se va desapareciendo y no queda absolutamente nada acá. Los aplausos de Fontaño desaparecen también completamente. Excelente. Ahora, lo mejor de todo, es que el pañuelito se va viajando, 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 y se va a su bolsillo. Al pañuelito. A su bolsillo izquierdo. Y de su bolsillo se viene al mío. Pero estuvo dos segundos ahí. Sí. No, no, no. Se va viajando. Se va viajando. Se va viajando a tu bolsillo. Pero antes también, me gustaría darle esto de regalo, una revista bastante erótica. Es una revista prácticamente nueva. Yo ni siquiera la he ojeado. Qué bueno. Para llevar al catecismo. Bueno, da lo mismo ya. No sirve de nada. Ah, y antes, me acordé, ¿sabes por qué las monjas no usan chalas? No sé. Porque son muy devotas. ¿Qué? 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 Bueno, entonces va a ser de la pichula y la zorra. Bueno, Carter no lo va a creer, pero el pañuelo se va viajando. Creo que usted mismo saque de ahí la fotografía de su bolsillo. Ahí está. Vamos a, aquí, vamos a abrir lentamente. ¿Ya siente algo extraño o no? Sí, se lo siente más grueso. ¿Siente más grueso? Es curioso esto porque, mire, dentro, dentro de la fotografía, viaja un pañuelito. Lo mejor de todo es que viene con un sostén. Ahí tenemos ahí unas piezas completamente en pertencia. ¡Oh, oh, 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 oh. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué haga de regalo para usted? Ah, bueno, sí. Gracias, amigo. Gracias. Y bueno, antes de retirarme, voy a aprovechar el envío para dar un aviso chiquitito. Este 22 y 23 de diciembre voy a estar en mi casa porque no me ha contratado nadie. El que quiera lo puede hacer. ¿Sí? Buenas noches, muchas gracias. Gracias.